Muy buenos días, Manuel. Más de nueve horas es lo que ha tomado la realización de este negooperativo de incautación de celulares en uno de los centros comerciales más conocidos aquí en Lima, Malvinas, ubicado en la cuadra 1 de la avenida Argentina, aquí en el cercado de Lima, lugar donde muchas veces llegan esta gran mayoría de celulares robados. Aquí han llegado 1.200 agentes de la Policía Nacional, junto con 14 fiscales asociados a la segunda fiscalía especializada de delitos aduaneros contra la propiedad intelectual en Lima. Han ingresado a estas galerías exactamente a 80 stands y estas diligencias se han realizado con el fin de incautación basado en una orden de allanamiento y de cerrar. El objetivo ha sido aquí pues incautar estos celulares, que no se esclarece muy bien si son celulares que no cuentan con registro, celulares robados o también adquiridos en contrabando. Lo que ha mencionado aquí el general Jorge Luis Angulo Tejada, el comandante general de la Policía, han sido algunos puntos en los que se ha realizado esta incautación de celulares. Hay más de cuatro cajas de celulares y también lo que ha manifestado es algunos alcances de la movilización que se va a realizar el día de mañana. Ha garantizado también que va a haber un despliegue policial en varios puntos de la capital. El general no ha especificado exactamente los puntos en estos momentos y estamos a la espera también de que llegue el ministro del interior Vicente Romero para que nos pueda dar algunos alcances. Pero hay que indicar que nosotros también le hemos consultado por el tema del secuestro que ocurrió el día de ayer a este empresario en Los Olivos. Los alcances que nos ha dado el general han sido muy escasos, la verdad, porque dice que en estos momentos hay una unidad especializada que está realizando el trabajo de inteligencia en este caso. Vamos a continuar en este punto también para conversar con él en breve, porque está atendiendo a varios medios de comunicación. Manuel, vamos a regresar contigo. Gracias.